Vamos al aire. Inicia César, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A nombre del Grupo Astronómico Gómez Palacio, les damos la venida. Seguimos con la celebración del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Aquí tenemos una gran invitada, una invitada de honor. Les cedo la palabra al compañero Osvaldo para que haga la presentación. Y bueno, adelante. Muy bien, buenas noches. Estamos con la maestra Mariana Alejandra Fábrega. Ella es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una diplomatura en políticas culturales y proyectos culturales, en biotecnología social y capacitación extracurricular. Si me equivoqué en algo, maestra, le agradeceré mucho a las personas que nos están escuchando y viendo. Me corriga, ¿eh? Ha trabajado bastante en el campo de la docencia, en la misma Universidad de Buenos Aires, desde... Bueno, bastante tiempo. Bueno. Desde 1997, ¿verdad? La actualidad. Me vengo dedicando al tema de la docencia desde hace justamente bastante tiempo. Y, bueno, vengo desarrollando actividades también vinculadas con la difusión. La posibilidad de presentarme hoy, y les doy las buenas noches, les agradezco la invitación. Y realmente para mí es un gusto participar de esta posibilidad de estar con ustedes en este momento. Por aquí, por la pantalla, me están apareciendo una serie de links, ¿sí? Que ustedes van a ir atendiendo, ¿no es cierto? Eh, links. Bien. Bueno. Bien, me figuraba esa circunstancia. Es un chat interno, no te preocupes, maestra. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, buenas noches desde Buenos Aires. Estamos en esta posibilidad de realizar una jornada de intercambio virtual, ya que esta situación pandémica nos obliga a un uso más intensivo de la tecnología. Y de esta forma, tenemos la posibilidad también de hablar de mujeres y de luces. Tal como escribía en un artículo recientemente publicado, podría pensarse que a principios del siglo XX, el protagonismo que tendremos en el desarrollo de teorías científicas a partir del conocimiento de la luz desde el campo de la física, nos puede llevar a una resignificación de muchos aspectos. Es quizás el último cuarto del siglo XIX y el primero del siglo XX verdaderamente el inicio de una era de la luz, a partir del conocimiento de la composición misma de la luz. Y ya no como adjetivación a un desarrollo filosófico, tal como conocemos el siglo XVIII, como el siglo de las luces, sino de una manera más vinculada al ámbito de las ciencias duras y de la física. Tampoco tendremos el uso de la luz como referencia bíblica de lo divino, sino justamente, por el contrario, un ámbito totalmente profano vinculado al desarrollo científico. Entonces, podemos comentar que esta era de la luz se basaba en que el medio de información para obtener datos de los fenómenos celestes, que en esta época, vale decir, que todo el conocimiento del universo provenía y proviene de la luz, ha sido así en realidad hasta la comprobación de las ondas gravitacionales, o sea, hasta casi un siglo después. Por eso mismo, la luz, en la teoría de la física clásica, se va a poner a debate a partir de las experiencias que, bueno, todos conocemos, de Michelson y Morley, hacia 1887. Y entonces, cuando hablamos de luz, hablamos de ondas electromagnéticas, y esto no se circunscribe a la luz visible, que es una pequeña banda del espectro electromagnético, sino a este mismo en su totalidad. Digamos, me refiero a todo el espectro. Michelson y Morley, para comprobar el movimiento de la Tierra en el espacio y determinar su velocidad, protagonizaron uno de los más importantes experimentos de la historia de la física, considerado como la primera prueba contra la teoría del movimiento de la Tierra respecto del éter. Y ante el resultado obtenido negativo, esta experiencia puso en jaque las teorías entonces vigentes. Dicho resultado será, posteriormente, la base experimental de la teoría de la relatividad especial de Einstein. Y aquí empiezan a aparecer los personajes claves que van a ser el contexto del desarrollo de las mujeres de esta época. Hemos seleccionado a dos científicas y dos mujeres claves de la historia de la primera mitad del siglo XX, como lo son Henrietta Levy y Heidi Lamar. Y justamente ambas tienen aspectos de relación, obviamente, con el impacto que significó la teoría de la relatividad. Retrocediendo en el tiempo, ya que me han presentado justamente vinculada a mis tareas de docencia y de gestión cultural, aunque mi esencia de formación es historiadora, así que me tiento a hablar de historia, retrocediendo en el tiempo, la teoría de Newton había culminado de desarrollar la física clásica, la cual estaba basada en la consideración instantánea de la luz. Entonces, toda información de lo observable era instantánea, planteando así un espacio y un tiempo absolutos, que son los verdaderos pilares de la física clásica. Allí también podemos citar, como hacía en ese artículo, publicado hace poquitos días en la revista Filamentos, que lanzamos ahora con el comienzo de 2021, citaba a Pierre Fermat, que dedujo la ley de refracción a partir del principio del tiempo mínimo, que la luz se propaga de un punto a otro a lo largo del camino, aunque tarda un tiempo mínimo, aunque este no sea el camino de menor longitud. Hooke fue el primero en estudiar las interferencias generadas por películas delgadas. propuso la idea de que la luz era un movimiento vibratorio rápido del medio, propagándose a gran velocidad. Newton permaneció ambivalente acerca de la naturaleza de la luz, aunque se inclinó finalmente por la teoría corpuscular. Sin embargo, Wiggins se inclinó por la teoría ondulatoria, dedujo las leyes de la reflexión y de la refracción, e incluso explicó la doble reflexión de la calcita usando el par de, a partir del modelo ondulatoria. Citaba estas palabras para reconocer entonces que en la trayectoria del conocimiento científico habrá un margen para una teoría dual, ya que la luz en determinadas condiciones puede comportarse como corpúsculo a la manera de Newton y en otras circunstancias como una onda a la manera de Wiggins. En esta época, no solo se indagará sobre la naturaleza de la luz, sino también en la velocidad de su propagación, en lo cual hay que destacar a Römer y el procedimiento de la determinación de la velocidad de la luz de 1676 por método astronómico. Vale aclarar, y como estábamos mencionando, que antes de la centuria de 1700 se aceptaba que la luz se transmitía de forma instantánea y su fundamento bien establecido mediante la observación de eclipses y el famoso ciclo zaros de la antigüedad y, si bien se comenta que fue un error no considerar que la velocidad podía ser tan grande que no se detectara ningún efecto. Lo cierto es que, volviendo hacia el contexto que queremos darle a esta noche y al marco de desarrollo de estas dos mujeres científicas, lo cierto es que a principios del siglo XX se hacía evidente la necesidad de hallar conceptos teóricos superadores en cuanto a la teoría clásica, que no la invalidarían, pero sí la reformularían. La experiencia de Michelson y Morley será contundente y dará paso a la nueva teoría de la relatividad restringida de Einstein en 1905, donde espacio y tiempo como magnitudes relativas y la luz como una constante universal sean los nuevos parámetros tomados por Einstein y cuya teoría surge de la observación de la velocidad de la luz en el vacío, la cual es igual en la consideración de todos los sistemas de referencia inerciales. Estamos entonces ubicándonos a principios del siglo XX, en la primera década, y si en 1905 teníamos estos aportes que serán fundamentales y trascendentales, para 1907 es Albert Michelson quien obtiene el premio Nobel de Física, mientras que será Max Planck quien lo recibirá en 1918, aunque sus desarrollos teóricos son de comienzos de siglo justamente en esta etapa y serán los que justamente transformarán en forma sustancial el paradigma de la época. Cito nuevamente el desarrollo de este artículo que publicaba hace pocos días donde comentaba que la ciencia vive unos momentos convulsos que dieron paso a la aparición de la teoría de la relatividad. Se desconocía si las protuberancias solares eran efectivamente fenómenos de la superficie solar o se trataba de efectos ópticos de las lentes de telescopio, o también podía caber la posibilidad que fueran deformaciones ópticas producidas por la atmósfera. Se buscaba un planeta situado entre el Sol y Mercurio llamado Vulcano que explicara la retrogradación del perihelio de Mercurio a la luz de la teoría de la física clásica. Pero también, como estaban estos tópicos planteados, también era una época de grandes avances técnicos. La fotografía irrumpía con fuerza en la astronomía y se imponía la espectroscopía. Justamente estamos ya entonces adentrándonos en lo que queremos hoy transmitir a través de nuestras dos científicas seleccionadas, de Henrietta Leavitt y las Efeidas y de Heidi Lamar y el espectro ensanchado. Estamos conjugando lo que fueron entonces los grandes tópicos de la ciencia y por otro lado, a partir de estas dos mujeres y sus desarrollos y sus avances, poder comprender entonces que estamos también adentrándonos en la tecnología y en lo que va a ser aspectos de desarrollo científico vitales en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo de la Guerra Fría e incluso en la actualidad. Porque si esta transmisión está siendo posible de lograrse y ustedes en México me están escuchando y los diferentes oyentes, también comprenderemos entonces que es posible por el espectro de banda ensanchado. Hemos indicado entonces que podemos mencionar que comienzos del siglo XX es una era de la luz, de desarrollo de conocimientos, de ampliación de saberes, de circulación y difusión y discusión científicas. Desde mediados del siglo XIX la astronomía venía teniendo un enorme desarrollo y como dijimos en la fotografía esto lo podemos ir comprendiendo en una interacción cada vez más creciente. La fotografía utilizada para la observación astronómica permitió ver más allá de lo que veían los ojos, el instrumento óptico básico y al poder conservar las visualizaciones y por otro lado ir surgiendo diferentes asociaciones vinculadas a las ciencias en general desde el ámbito profesional pero también desde el ámbito de los aficionados como por ejemplo la British Astronomical Association de 1890 o la Sociedad Astronómica de Francia de 1876 se van propiciando la difusión de noticias y esto no sólo vinculado al gran tema de los eclipses que está muy vigente a principios del siglo XX en Europa con los llamados eclipses españoles y todo lo que se venía fomentando en cuanto a la experiencia de los viajes, de la observación del poder tomar contacto con el uso de las fotos y sabemos que eso será de una importancia capital para el eclipse de 1905 que será el primero filmado a partir de la idea de utilizarlos en espectáculos de magia pero, o sea, algo muy disociado del ámbito científico pero sin embargo una década después hacia finales de la década del 10 1919 si mal no recuerdo será Eddington a través de las fotografías que permitirá justamente mediante la observación del famoso eclipse la posibilidad de comprobar la deformación ¿no es cierto? y de así brindar la validación si queremos decir de alguna manera instrumentos concretos pruebas concretas para la teoría de la relatividad pero nos están quedando por aquí un panorama muy vinculado a lo masculino al desarrollo de la ciencia y en realidad esto también no es casualidad porque el ámbito científico venía siendo el ámbito privilegiado del hombre pero no el hombre en cuanto género sino en cuanto a lo masculino las mujeres no tenían la posibilidad de un desarrollo amplio en el mundo social y menos aún en el ámbito de la formación científica y justamente la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX serán las de una verdadera revolución femenina no sólo en cuanto al campo de conocimientos de ideas como el anarquismo que fomentarán la idea de una sociedad diferente transformadora de la sociedad liberal burguesa capitalista y por lo tanto brindándole a la mujer un rol destacado no solamente en el ámbito científico sino también en el campo de la participación política comentando el movimiento de las sufragistas o sea la idea de la mujer votando y participando de la vida sociopolítica y todo esto entonces nos permitirá ir teniendo un protagonismo de la mujer que en el caso de Henrietta Swan Leavitt todavía va a sufrir ciertos prejuicios ¿por qué? porque justamente Henrietta Leavitt pertenecía a las llamadas computadoras de Harvard o sea su acercamiento al mundo científico si bien su formación es amplia y consistente y excelente podríamos decir por lo que ha logrado tenemos la particularidad de entender que Henrietta Leavitt es una mujer de su época ¿en qué sentido digo que es una mujer de su época? porque es una mujer que vive en un contexto en un contexto en el cual los hombres son los protagonistas y por eso Henrietta es parte del famoso harén de Piquerín o sea parte del equipo de las mujeres llamadas computadoras humanas que desarrollaban tareas que consistían en la recopilación de datos y que en el espíritu de Henrietta en la capacidad y en su inquietud intelectual la va a llevar a desarrollar justamente toda una serie de anotaciones seguimientos y aspectos que van a permitir justamente luego lo que será el gran hallazgo de Henrietta que está vinculado con las variables cefeidas pero comentaba que Henrietta es una mujer de su época porque incluso para publicar en el Washington Post tenía que usar el pseudónimo de cefeido de Erasmus cefeido y una circunstancia bastante curiosa y anecdótica para poder transmitir los conocimientos utilizaba una estrategia muy interesante vinculada casi cercana a un correo sentimental para de esa forma brindar luego los conocimientos específicos ¿por qué hacía esto Henrietta? porque de alguna manera sí generaba una serie de ingresos superiores a los 25 centavos que cuentan las crónicas recibía por ser una de las computadoras humanas de Harvard un laboratorio en el cual a partir de iniciativa de Piquerín las mujeres empezaron a cobrar protagonismo y justamente Henrietta Leavitt es una de las figuras descoyantes podemos entonces recordar que justamente su trabajo el trabajo de Henrietta Leavitt permitió que otros científicos incluyendo Edwin Hubble y Albert Einstein hicieran descubrimientos que cambiarían el mundo posiblemente cuentan las crónicas nada de eso habría ocurrido si no fuera entonces por la iniciativa inicial de Edward Piquerín un astrónomo que en 1877 se convirtió en el director del observatorio hoy parte del centro de astrofísica de la Universidad de Harvard y el Instituto Smithsonian Enrietta Swan Leavitt pertenecía a una familia bastante influyente hija de un ministro del congreso norteamericano nació en Massachusetts en 1868 un 4 de julio fecha significativa para los Estados Unidos justamente el día de la independencia y se graduó en Radcliffe en 1892 cuando descubre entonces la astronomía realizó un curso donde pudo poner en práctica sus conocimientos astronómicos recién años más tarde y cuando ingresa como voluntaria al observatorio de Harvard y luego más tarde ya comenzando el siglo XX se convierte en parte de la plantilla de trabajo de Piquerín de ese llamado vulgarmente Arend de Piquerín tuvo la oportunidad de realizar trabajos teóricos convirtiéndose en la jefa del departamento fotográfico del observatorio y de esa manera junto con el grupo del resto de mujeres que tenía a cargo pudo estudiar las imágenes de las estrellas para determinar sus magnitudes por eso hacía referencia hacia unos momentos al contexto histórico al desarrollo del campo científico y el contexto de principios del siglo XX y al uso de la fotografía en forma cada vez más creciente la circunstancia es que Henrietta descubrió más de 2.400 estrellas variables se dedicó entonces a su estudio y desarrolla así lo que se supone su mayor aportación a la astronomía la relación entre el periodo y la luminosidad de las cefeidas las cefeidas son estas estrellas variables que muestran un ritmo regular de brillo oscurecimiento brillo y cuando se observan en periodos de tiempo que van de una semana a unos meses va permitiendo ir tomando la pulsación quizás no es fácil transmitirlo en una charla de divulgación un aspecto tan crucial como lo fue para el desarrollo científico me veo obligada aquí a hacer una serie de consideraciones generales podría resumirlo de esta forma que observando una de las estrellas una de esas cefeidas se puede determinar el periodo de pulsación y descubrir lo brillante que es esa estrella esas estrellas son pulsantes y bueno debido a zonas de hidrógeno hielio ionizado pero vayamos a lo concreto las cefeidas son más brillantes cuando están cerca de su tamaño mínimo y puesto que todas las cefeidas están aproximadamente a una misma temperatura su tamaño determinaría su luminosidad además estas estrellas son tan brillantes que permiten la observación de galaxias muy lejanas y justamente ahí radica la singularidad la importancia no quiero decir la palabra singularidad porque en ámbito científico estricto tiene otro significado lo estoy usando desde el campo de las ciencias sociales tiene una significatividad especial porque justamente eso va a ser el puntapié para el descubrimiento de extragaláctico digamos y además luego va a ser fundamental para lograr la calibración ¿no es cierto? tengamos en cuenta que muchos de los desarrollos de Henrietta en realidad van a quedar en el plano del desarrollo mientras ella vive fallece de un cáncer y una muerte bastante repentina para los avances que venía desarrollando y será post-mortem el reconocimiento la calibración de algunas de sus variables y de sus formulaciones acerca de las variables sefeidas y por eso mismo Henrietta logra mayor trascendencia a lo largo del tiempo y justamente va a adquirir su situación descoyante a partir de lo que su método va a permitir para el trabajo de otros muchos científicos justamente podemos destacar otro aspecto que está vinculado con la fotografía y entonces ese patrón de medidas fotográficas que va a desarrollar Henrietta lo cierto es que va a ser aceptado por el Comité Internacional de Magnitudes Fotográficas en 1913 ese patrón de medición fue construido a partir de una base de 299 placas seleccionadas a partir del uso de 13 telescopios lo cual implica luego el desarrollo de ecuaciones logarítmicas para ordenar las estrellas sobre 17 magnitudes de luminosidad este trabajo fue lo que Henrietta continuó redefiniendo a lo largo de toda su vida y muchas veces no pudo siquiera firmar sus trabajos más allá de la circunstancia de Erasmus Efeido y su trabajo en la prensa en el Washington Post se vio justamente limitada por los prejuicios de su época si bien logró ser miembro de FIBETA CAPA la asociación americana de la Universidad de la Mujer y de la Sociedad Americana de Astronomía y Astrofísica Henrietta logró luego ser miembro honorífico de la Asociación de Observadores de Estrellas Variables pero Henrietta fue de alguna manera una mujer de su época sufrió las circunstancias de un medio bastante machista bastante patriarcal que no le daba a la mujer todavía su rol trascendente justamente en el ámbito estadounidense luego será otra mujer que no es el objetivo de esta charla de esta noche que es Grace Hopper que luego también hará grandes desarrollos y también tendrá que sufrir ciertas circunstancias de marginación y de prejuicios hasta lograr justamente imponerse en la armada y desarrollar luego lo que será el lenguaje COBOL por lo tanto justamente una posibilidad muy interesante para ver cómo a lo largo del siglo XX las mujeres van logrando espacios bueno hasta aquí he estado comentando brevemente lo que ha sido la gran carrera y el gran desarrollo de Henrietta Levy lo cierto es que muy diferente es la personalidad de Heidi Lamar y bueno quiero detenerme en que Heidi Lamar no es solo la mujer más bella de la historia del cine que pasa las barreras de la transgresión en el cine europeo protagonizando uno de los primeros desnudos en una ciudad de Viena convulsionada en pleno periodo de entreguerras entre el fin de la primera guerra mundial y comienzos de la segunda que será luego una actriz que se va a destacar no por ser una diva de Hollywood y ser esa belleza y esa cara resplandeciente que la ha convertido en una de las grandes divas de la época de oro de Hollywood y contratada por Mayer en Londres cuando justamente ella está escapando de una situación bastante especial que la lleva a vivir a los Estados Unidos justamente Lady Lamar es una ingeniera en telecomunicaciones e inventora que generó una serie de aspectos que son básicos para las telecomunicaciones tal como las comprendemos hoy si bien cuando ella realiza su desarrollo tiene más que ver con la circunstancia bélica con la segunda guerra mundial y con su preocupación por el desciframiento de mensajes hasta aquí venimos con los tiempos creo ideales para que pueda desarrollar un poquito más a Lady Lamar no cierto así es bueno muy bien Lady Lamar entonces nos presenta la particularidad de haber nacido en Viena en noviembre de 1914 o sea su nacimiento está sucediendo en el contexto del inicio de la primera guerra mundial donde justamente Viena como capital del antiguo imperio austrohúngaro y su posición en Europa central va a sufrir la particularidad de la gran guerra con una intensidad muy notoria las circunstancias harán que justamente Hedwig Eva María Kessler que era el verdadero nombre de Heidi Lamar y Lamar es el nombre artístico va a consolidarse como una joven formada pero también con una inquietud hacia el cine que la va a llevar a participar como comentaba en esta serie de películas que la van a convertir justamente en un ícono de la época podríamos hacer aquí quizás un paréntesis en el desarrollo tan estructurado que venimos teniendo en esta exposición vinculada al ámbito científico para referirnos a la mujer en sí misma y a la mujer tomada justamente en la transición del protagonismo que va a ir cobrando en la vida social ¿qué quiero decir con esto? Si bien Enrieta Levitt es una mujer trascendental para el campo científico y participa en el Washington Post pero lo tiene que hacer a través de un seudónimo vemos así como el paso de los dos grandes conflictos mundiales primera y segunda guerra mundial la cuestión de tantos hombres en el frente las pérdidas de vidas humanas la salida de las mujeres del ámbito del hogar para participar en el ámbito del mundo del trabajo vinculadas a enrolarse en las filas del ejército o bien en la fabricación de armas contribuir en forma consistente hace que entonces la mujer salga del ámbito privado que la mujer pueda romper de alguna manera ciertos parámetros de esa sociedad patriarcal de siglos anteriores para consolidarse en un rol cada vez más fuerte en cuanto al ámbito sociocultural lo que sucede también es que en esta época el desarrollo no sólo de la fotografía sino también de la cinematografía promoverá la idea de un ideal de mujer o sea cada década del siglo XX y hasta la actualidad podemos decir va construyendo un ideal de belleza femenina bien podríamos decir aquí desde la perspectiva de la historia del arte o de la historia de las mentalidades que el ideal de la belleza tiene su correlato con una sociedad que se piensa y se visualiza de determinada forma y lo que acabo de decir consiste justamente el eje cómo se visualiza y se piensa una sociedad una sociedad en un profundo conflicto la sociedad europea escenario de los grandes conflictos mundiales pero que son justamente mundiales cuya dimensión y trascendencia es global y entonces en un mundo tan convulsionado en un mundo que científicamente también viene sacudiendo las bases de las creencias y de los paradigmas consolidados siglos anteriores el ideal de la mujer también se transforma y de esta forma la figura de Heidi se consolida como el ideal de la belleza de la época por eso aquí me voy a hacer un momentito si ustedes me lo permiten para hablar un poco de la diva del cine de esta diva del cine Heidi Lamar que tiene seis matrimonios que es la protagonista del primer desnudo comercial en la historia del cine que llegó a afrontar un juicio por hurto y que sin embargo fue durante mucho tiempo recordada o destacada por esos aspectos y que sin embargo su fundamental reconstrucción como mujer como persona y de alguna manera como símbolo de lo que las mujeres a lo largo del siglo XX consiguieron o conseguimos podemos decir tiene que ver justamente en Heidi Lamar como un ícono un ícono no solo para el cine sino también para el ideal de mujer Heidi Lamar termina siendo recordada y destacada por su mente una mente brillante y justamente qué importante y qué trascendente para todas las mujeres y para desafiar esa idea cultural de la belleza femenina como algo estrictamente físico y no como un desarrollo integral de cuerpo mente y espíritu Heidi Lamar lo logra sintetizar de una manera realmente maravillosa de una manera estupenda porque justamente pasa de ser un ícono erótico sexual a ser una diva ícono de la belleza hollywoodense en la década del 40 y del 50 para transformarse luego ya en la década del 70 y los 80 en una mente brillante que servirá sus conocimientos y sus desarrollos juntos con George Antel para justamente desarrollar el espectro de banda en Sanchano mucho de esto tiene que ver también con su historia de vida Heidi Lamar se casa con un fabricante de armas y un comerciante fundamentalmente comerciante de armas como fue Fritz Mandel y si hay dos o tres hombres que son claves en la vida de Heidi Lamar son justamente por un lado Fritz Mandel por otro lado bueno Mayer obviamente que va a ser quien Louis Mayer quien la va a contratar y la va a llevar de Europa hacia América a Hollywood y luego George Antel que va a permitir que ese ícono femenino de belleza y del cine se transforme en la mente brillante que hoy se convierte en el eje de esta exposición su nombre Lamar tiene que ver justamente con la que fue la gran diva del cine mundo Bárbara Lamar y de allí Heidi lo tomó lo cierto es que estaba comentando que Fritz Mandel es un hombre clave porque justamente ella se casa con Fritz Mandel tiene una vida acorde a los cánones de su época a ser una esposa bella ideal para hacer y cumplir con las recepciones y el mundo social creciente de un fabricante y de un comerciante influyente que en el contexto de auge del fascismo del fascismo italiano y del movimiento nacional socialista en Alemania y Austria va entonces a tomar contacto con los grandes popes con los grandes jefes del nacional socialismo por lo tanto lo que tiene que ver con el transcurso de la guerra va a ser para Heidi Lamar una circunstancia muy importante muy trascendente y además muy cara a sus sentimientos porque justamente ella tenía un origen judío entonces las leyes de segregación que el movimiento nazi venía impulsando a medida que se iba consolidando ponían en riesgo severo la situación de Heidi Eva María Kessler Kessler entonces decide justamente transformarse en Heidi Lamar más allá de su ámbito volver a ser la actriz y eso significaba la ruptura de su matrimonio por lo tanto tiene que huir una circunstancia que podemos decir muy de película pero que fue parte de la vida de la vida de la vida de su ámbito sí y ¿se corrigió ahí el audio? sí adelante adelante perdón había un poquito de eco bien y entonces en esa circunstancia de huida y de presencia en Londres es cuando se encuentra con uno del segundo hombre fundamental en el desarrollo de su vida y de los grandes hitos y transformaciones que va a pasar que es justamente Louis Mayer quien la va a contratar para la famosa empresa Metro Louis Mayer y la convertir en el ícono estrella de su estudio cinematográfico el éxito de Heidi Lamar como actriz no impidió que ella dejara de estar conectada con la situación política europea significó que tuviera que abandonar a su familia sus amigos pero no dejó de estar preocupada por el transcurso de la guerra y de alguna forma por poner en juego todos los conocimientos y todas las informaciones a las cuales había tenido acceso en el tiempo de su casamiento con Fritz Mandel y las recepciones y las reuniones sociales que le permitieron tomar conocimiento de ciertos avances y de ciertas máquinas de encriptamiento y de desciframiento de mensajes que se utilizaban o sea lo que está vinculado con la comunicación y el espionaje que en una guerra es una cuestión de capital importancia más allá de la valentía del arrojo de la estrategia o de las fuerzas militares que querramos desplegar o estrategias que querramos utilizar el acceso a la información se convierte en un elemento vital pensemos además que justamente el inicio de la segunda guerra mundial se destaca por lo que se llama la blitzkrieg la guerra relámpago entonces de esa forma lo que teníamos era justamente ataques repentinos consistentes en forma de infantería aérea fuerza aérea infantería combinada infantería motorizada y la variable tiempo era justamente de capital importancia porque justamente si nos podemos a pensar en lo que es el inicio de la segunda guerra mundial el primero de septiembre de 1939 las fuerzas alemanas levantan las barreras de la frontera con Polonia y avanzan y en menos de 20 días Polonia estaba aniquilada o sea bastó 3-4 días para que el avance de la blitzkrieg de la guerra relámpago significara y mostrara lo que era la estrategia que estaba utilizando la Alemania nazi para expandirse para invadir en realidad el resto de los países europeos y de esa forma desatar la segunda guerra mundial por lo tanto la comunicación conocida de información la noticia conocida en tiempo real y conocida en lo posible con anticipación permitía desbaratar un poco esa eficacia de la blitzkrieg que es justamente lo que se va a ir logrando a partir de 1941 o 1942 1941 o 1942 está vinculado a la segunda guerra mundial también al ingreso de los Estados Unidos y de la Unión Soviética dos países que en el inicio de la guerra no están presentes y que hacia mediados de la guerra se incorporarán y significarán un vuelco trascendental en el conflicto bélico de alguna manera estamos nombrando Estados Unidos la Unión Soviética las dos grandes superpotencias de la segunda mitad del siglo XX que además van a ser las estrellas las protagonistas claves de la llamada guerra fría y allí nuevamente será de capitán importancia la cuestión de la información la comunicación y el encriptamiento o la posibilidad de lograr márgenes de comunicación de información que sean en lo posible no tan fáciles de descifrar por el enemigo ¿no? por el rival entonces justamente en el verano de 1940 antes del ingreso de los Estados Unidos cuando Alemania está en su etapa de máximo esplendor pensemos que en mayo del 40 las tropas francesas están invadiendo Francia invaden los Países Bajos o sea con 46 divisiones está tomando el control de prácticamente buena parte de Europa menos España que está habiendo terminado de atravesar una circunstancia de guerra civil y con el gobierno de Franco que es aliado al régimen nazi y por otro lado Italia no invadida por Alemania porque no era necesario era parte del eje Roma-Berlín un aliado así que no era necesario invadirla Europa estaba prácticamente coloreada por la bandera nazi por el predominio nazi y justamente allí Katie Lamar en el pico de su carrera como actriz comienza nuevamente a destellar su mente como una gran inventora y justamente junto a George Antel desarrolla la idea de un sistema de comunicación con una frecuencia en constante cambio sincronizada entre emisor y receptor la idea ya había pasado citan las crónicas por la cabeza de otros inventores y científicos obviamente estamos refiriéndonos a Nikola Tesla sin embargo no se había llevado a circunstancias prácticas concretas el genio de Lamar la capacidad inventiva y la experiencia de Antel con el uso de frecuencias y de pianos y de melodías lo del uso de pianos sincronizados lo llevó a crear un mecanismo similar a los rollos de pianista que permitía sincronizar cambios de emisor y receptor en 88 frecuencias este invento fue patentado en 1942 y cabe destacar este dato muy importante y muy curioso para el desarrollo de la vida de Heidi Lamar se dio a la armada americana dicha patente para que fuera empleada en los torpedos sin embargo la institución rechazó el invento porque lo consideraba voluminoso poco práctico con la llegada de los transistores el dispositivo se puso en funcionamiento finalmente aunque se terminaría aplicando por primera vez en 1962 en pleno momento de crisis una crisis vital para los Estados Unidos como fue la crisis de los misiles cubanos o sea en pleno momento de guerra fría con la unión soviética y creo que todos ustedes si saben algo de historia podrán reconocer la importancia que tenía esa crisis de los misiles en el contexto de la guerra fría y prácticamente a las puertas físicas de Estados Unidos con el régimen de Fidel Castro el gobierno de Fidel Castro la revolución cubana y justamente la posibilidad del emplazamiento de misiles en la isla de Cuba lo cierto es que en esa época ya Heidi Lamar no era la gran diva de Hollywood estaba en decadencia sufría de ciertas carencias económicas y mientras su invento comenzaba a ser utilizado paradójicamente Heidi Lamar era procesada por hurto por robar alimentos luego de haber sido una de las grandes divas de Hollywood las paradojas de la vida podríamos decir pero de alguna forma también estas paradojas que tiene lo femenino a lo largo del siglo XX finalmente lo cierto es que el sistema de frecuencias cambiantes es una pieza clave en muchas de las tecnologías de radio que usamos en la actualidad también en los automóviles las conexiones Bluetooth Wi-Fi están vinculadas a la técnica que inicialmente se pensó para evitar interferencias producidas bueno por el enemigo o sea tratar de disipar la información para que el enemigo no la pudiera reconocer entre los reconocimientos que Heidi Lamar fue desarrollando para ir cerrando ya y no excederme en el tiempo de la exposición Heidi Lamar recibió el reconocimiento de la Electronic Frontier Foundation en 1997 falleció un 19 de enero de 2000 en los Estados Unidos y parece paradójico pero al menos en los últimos años de su vida recuperó su esplendor recuperó una fortuna creciente que llegó a sus familiares y a pesar de haber reconocido a lo largo de su vida momentos de esplendor y momentos de sombras por eso me permitía titular la ponencia de hoy entre luces y espectros entre luces y sombras la trayectoria de estas dos mujeres está vinculada justamente a ese juego de la luz la luz cámara acción que a Heidi Lamar la llevó a ser una de las grandes divas de Hollywood la luz como medio de información y que hace posible tantos aspectos bueno obviamente del conocimiento y de alguna manera los espectros en su doble conjugación semántica en su acepción científica del espectro electromagnético pero también a veces podemos jugar un poco con las palabras y podemos pensar y hablar de los espectros femeninos o sea de esas mujeres que debían convertirse en espectro que debían negar su identidad para justamente ser que gran paradoja ¿no? a veces hay que negar lo que uno es para convertirse en lo que uno realmente es y puede ser y puede aportar para el campo científico en una semana en la que hemos celebrado el día internacional de la niña y la mujer en la ciencia creo que vale la pena recordar estas dos trayectorias dos trayectorias vinculadas finalmente a un reconocimiento exitoso son muchas más las mujeres que permitieron grandes avances y grandes desarrollos son muchas más las que también con sus esfuerzos desde el ámbito familiar femenino desde el rol tradicional patriarcal también hicieron posible la inquietud científica en muchos tantos hombres ¿no? entonces realmente celebremos esta semana la existencia de un día internacional de la niña y la mujer en la ciencia a partir de estos aspectos que convirtieron a veces a las mujeres en espectros pero avancemos conjuntamente en un mundo más integrado más equilibrado y donde justamente la ciencia y el conocimiento nos permitan eso hasta aquí bueno mi exposición mi agradecimiento al grupo por haberme invitado y la consideración de haber tenido este tiempo para permitirme hablar de lo que me gusta que tiene que ver con la historia con la difusión y bueno a veces uno en un rato quiere condensar muchas más cosas son muchos los aspectos muy interesantes que nos pueden permitir seguir desarrollando estas dos vidas y a partir de ellas hablar del sinfín de aspectos y desarrollos que se fueron produciendo a lo largo del siglo XX como lo dijo muy bien un historiador Erich Hoffman el siglo XX es la era de los extremos y también lo ha sido en la historia de la ciencia y en la vida de las mujeres muchas gracias por su atención y por su invitación muchas gracias maestra por su muy interesante la verdad este aprendí cosas que aunque conocía la historia de ambas ambas personalidades que ahora nos trae reveló detalles que desconocía de ellas este y si la verdad me deja en lo personal un aprendizaje este no sea César no desde luego muy interesante la 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 forma en que nos envuelve con con la plática con con el acento que que nos 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 hace pensar que estamos allá en Buenos Aires en una tarde lluviosa pues es es un gozo poder luchar poder aprender pues más porque muchas veces vemos por encimita vemos titulares vemos noticias pero por ejemplo esto de prácticamente ese wifi lo que descubrieron una de ellas y bueno agradecerle infinitamente el tiempo si hay algo en la vida que no se puede comprar es el tiempo y le agradezco a nombre del grupo a nombre de los bandos de nuestro presidente la atención y este tiempo para compartirnos parte de su conocimiento y una persona que quiere seguir haciendo y seguramente vamos a seguir viéndonos por aquí así será seguramente estamos estableciendo entonces desde el comité científico astronómico de club de leones caseros 3 de febrero su comité de cultura esta posibilidad de intercambios cada vez más fluidos para mí como representante de dicho comité es un gusto que nuestras instituciones puedan estar en contacto que a través de la revista filamento que es una publicación digital de acceso abierto que estamos comenzando como revista científica de divulgación tratando de hacer una una justamente conexión ¿no es cierto? en lo que es el campo estrictamente académico pero también lo que es el campo de la difusión y desde una propuesta gratuita y de licencia abierta justamente permitiendo que el desarrollo de la mujer de la niña y de los niños o sea el desarrollo integral de los hombres el desarrollo humano vinculado a la ciencia pueda lograrse es innegable que esto lo podemos lograr con el compromiso de cada uno de nosotros de que nuestra área de conocimiento pueda difundirse hace pocos días participaba de una ponencia de un lanzamiento también de una comunidad educativa aquí en Latinoamérica donde justamente hablaba del tema de las noticias ¿no? de la difusión de cómo se transmite el conocimiento científico es un tema que realmente me interesa sobremanera particularmente por bueno casi 25 años de ejercicio docente en el ámbito universitario más breve pero muy vinculado a la escuela lo que llamamos la escuela media en la Argentina la preparatoria y entonces de esa forma uno va tomando realmente conexión de la importancia de lo que llamamos la transposición didáctica ¿no? y los grupos de aficionados todo lo que tiene que ver con la enseñanza no formal es realmente un campo muy amplio que el ámbito universitario tiene que ponerse a la altura de esas circunstancias tenemos que propiciar cada vez más fuentes y justamente desde esta iniciativa de digitalización de las actividades que venimos desarrollando en el Club de Leones Caseros 3 de febrero distrito 4 de esta asociación internacional que son los clubes de leones venimos proponiendo la idea de una vinculación cada vez más importante con la comunidad y entonces bueno ¿cómo no hablar de la mar y del wifi si justamente nuestro lema como comité es que tenemos ese hashtag ¿no? a la forma de las redes sociales modernas y actuales la cultura es el puente que nos une justamente la cultura es el puente que nos une porque si podemos decir eso hoy en pleno siglo XXI de alguna manera me estoy retrotrayendo al siglo XVIII a la gran difusión del conocimiento que fue la obra de la enciclopedia la posibilidad de el desarrollo de la imprenta siglos antes o sea los grandes hitos que tenemos ¿no? en el desarrollo de transmisión del conocimiento la imprenta la generalización de la educación o sea el acceso a la lectura a la comprensión pero eso sin la posibilidad sin la estrategia consecuente de proponernos educar y transmitir a las nuevas generaciones y transmitir entre todos nosotros no solamente a las nuevas generaciones como legado sino nutrirnos me llena de gusto y de satisfacción que la charla haya sido de su interés y que se haya transmitido esa circunstancia es una noche ya una medianoche lluviosa de una tarde lluviosa en Buenos Aires casi finalizando un verano muy especial hoy una jornada casi otoñal me he acompañado a medida que charlaba con ustedes de claro de luna y bueno que mejor que tener ese fondo musical y un poco de lluvia para haber compartido estas dos vidas mágicas Enrieta y Heidi Lamar muchísimas gracias dejo mi mail y le pido a los organizadores que lo compartan el mail para así recibir los los comentarios las dudas y poder establecer un vínculo directo con aquellas personas que tengan inquietudes muchísimas gracias una vez más desde Buenos Aires los saludo a Mariana Favre Muchas gracias maestra me permito leer rápidamente algunos de los comentarios de manera rápida porque pues sabemos que es muy tarde bueno ahorita ya es temprano como quien dice ya pasamos de la medianoche en Argentina pero por lo mismo voy a leer rápidamente los comentarios que nos han estado llegando todos son de felicitaciones Alberto Laguna la felicita al igual que que nuestro amigo Jesús David Marco Ayala también este expresa que es muy excelente la presentación muy clara y fluida eh Toski dice también que es algo eh bueno manda agradecer y hay una pregunta una pregunta de Marco Ayala a ver si lo podemos responder si si no es extenso en la posibilidad lo que pasa es el señor Omar Ayala pertenece al Leones aquí de Ciudad de Durango y él pregunta que este que si está ligado al Club de Leones Internacional el de allá de donde participa si justamente eh nuestro Club de Leones Caseros 3 de Febrero es eh parte del Club de Leones la Asociación Internacional somos parte del distrito O4 y bueno si bien esta presentación es una presentación eh a título personal me permitía hacer la referencia a mi mi desarrollo como asesora de Mercadotecnia en dicho club para eh comentar también y agradecer la presencia de miembros del grupo como es el caso de David Esparza que han colaborado en una de las publicaciones para la revista Finamentos la revista Finamentos justamente se ha lanzado el mes pasado en enero y es una revista una publicación digital que es parte de eh la propuesta cultural que tenemos dentro del Club de Leones Caseros 3 de Febrero del distrito O4 somos argentina y bueno y justamente también tenemos interacciones con otros grupos de Leones de Latinoamérica así que si bueno no sé si está en Facebook el contacto si me brindan o le brindan por favor el mail estamos en contacto a nivel institucional así agilizamos algunas cuestiones eh bueno veremos que entonces estas cuestiones institucionales también están presentes y y bueno y es un gusto eh estar siendo parte de una propuesta cultural y y justamente con el lema de nuestro comité la cultura es el puente que nos une eh no solamente desde el ámbito entonces del leonismo de los diferentes clubes sino también estar atentos a que desde el leonismo nuestra idea es nosotros servimos we serve es nuestro lema eh como leones y si bien la exposición hoy está basada en la vida de dos mujeres de Heidi Lamar y Henrietta Levin no sobre el leonismo en sí a partir entonces de este comentario sin excederme en los tiempos de ustedes de organización eh si hacer la referencia que que bueno quien les habla está a cargo de la propuesta cultural del comité de cultura del comité científico astronómico de dicho club y ello se marca en la en la cuestión estructural dentro de la estructura de leones de la asesoría de mercadotecnia si hemos digitalizado las actividades del club al no poder hacerlas en forma presencial somos caseros es una localidad eh a 17 kilómetros del centro neurálgico de buenos aires si ustedes conocen buenos aires lo que sería la plaza de mayo la casa de gobierno puerto madero eh el centro tradicional bueno buenos aires es una gran megaciudad eh como lo es el DF ¿no? esas ciudades o San Pablo esas grandes ciudades latinoamericanas que han ido creciendo con inmigración externa e interna que tienen diferentes núcleos concéntricos y nosotros pertenecemos en caseros a lo que sería el primer cordón o sea la zona más cercana eh a la ciudad de buenos aires así que estamos en un momento bastante crítico para hacer actividades presenciales y bueno se han digitalizado todas las actividades entre ellas las propuestas culturales así que bueno ello es parte de la revista filamentos así estamos en contacto con el grupo y bueno y así nos vamos nutriendo eh Argentina y México tejiendo las redes de conexiones latinoamericanas y y de mundo científico muchísimas gracias a todos espero haberle respondido a a mi hermano León de México me saludo entonces y bueno la invitación a que estemos en contacto ¿sí? y obviamente también a los oyentes que no son leones esta presentación ha sido de Mariana Fábrega como profesora eh en forma general así que no hay que ser León para poder participar de las reuniones culturales que nosotros proponemos ajá muchas gracias manda decir precisamente el compañero Marco que es León dice que tres rugidos por tan excelente presentación ¿verdad? bueno le agradezco le agradezco nosotros en los leones hacemos la referencia a la selva ¿no? a la comunidad leonística así que vengo siendo un león de corta melena pero rugiendo fuerte ¿sí? o sea cuando digo de corta melena quiero decir que vengo participando en el leonismo de hace poco tiempo ¿no? en forma activa por eso la idea de la referencia a la corta melena y bueno los rugidos a las opciones lo cierto que venimos desarrollando muchísimas gracias una vez más a ustedes dejo abierta la posibilidad de que se contacten por mail quienes así lo deseen y creo que ustedes han estado transmitiendo también por facebook así que por allí gustosamente responderé también algunos mensajes ok eso pues claro que sí bueno pues ya antes de que el compañero Osvaldo termine la transmisión pues una vez más muchas felicitaciones por el hecho de estar compartiendo y poner en alto el ser y estar de las niñas y las mujeres este si algo positivo nos ha dejado esta pandemia bueno es poder comunicarnos de una forma virtual de una forma directa y poder y compartir conocimiento este a nombre del grupo y bueno dejo Osvaldo también para que haga el último comentario y muchas gracias ok gracias bueno por mi parte yo agradezco a usted maestra a César y a todas las personas que nos han estado escuchando que nos han estado viendo y los esperamos en las siguientes reuniones estén pendientes por favor porque tenemos preparadas varias actividades muchas gracias y nosotros nos quedamos aquí unos minutos para despedirnos este acá atrás tras de cámaras y a todos los demás pues nos despedimos este hasta luego cordiales saludos desde Buenos Aires para todos gracias gracias